¡Gracias por ver el video! 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 Don Roberto tenía ocho años cuando comenzó como Cadi en la provincia de Buenos Aires cuando el golf era para muy pocos. Y yo vivía al lado de una cancha de golf y como te dije al principio, una canchita de nueve hoyos que pertenecía al ferrocarril central argentino. Y solamente jugaban los extranjeros porque los argentinos no jugaban el golf en esa época. Le hacía de Cadi a Ireneo Leguizamo. Yo me acuerdo que le llevaba los palos también a un andaluz y me decía siempre, dice, Beto, vos vas a ser un tipo importante en la vida. Dice, porque tenés una napia bien grande y todos los narices grandes se destacan. En fin, cosas de la vida. Años después, en Córdoba, otro joven Cadi comenzaba a soñar con los greens del mundo. Empecé como Cadi, cuando tenía siete años, ocho años, yo nací acá a cuatro cuadras del club, mi padre era profesional. Acá, entonces, para nosotros, en vez de haber un fútbol en un potrerito, había un palo de golf. El golf ha sacado a muchos chicos de la droga, de la vagancia. Y venir como Cadi, se gana unos mangos uno y va aprendiendo un montón de cosas. Yo, particularmente, nunca pensé en vivir de esto. Yo pensaba en dar clase de golf y hasta que un día decidí, voy a probar jugar a ver qué es lo que pasa. Fue muy bien, tuve una carrera realmente rápida y empecé a ganar muy rápido este torneo. Eduardo Romero, el gato, iba subiendo en las posiciones mundiales. Y mientras tanto, otro Cadi, algo más joven, empezaba a seguir sus pasos. A este le decían el Pato. El Pato también, talento impresionante, talento impresionante. Nació acá a dos cuadras, igual que yo. Fue Cadi igual que yo. En el barrio donde yo crecí, donde yo nací, todo el mundo venía a trabajar acá. Yo todavía era muy chico, tenía nueve años. Y bueno, empecé a venir más seguido. Ya un día salí a trabajar, me gané unos pesos y eso ya me gustó más. Y es lo que decíamos recién. Aparte del talento, también le puso sacrificio, dedicación, amor por lo que hace. El gato fue Cadi, yo fui Cadi. Hemos salido, yo fui hasta sexto grado, no pude terminar primaria porque no tenía ninguna posibilidad de seguir estudiando. Y él vio siempre haciendo nota, él sabe decir que gracias a Dios, Dios le puso un paro en el camino. Si no, salió un chico de la calle, me decía, estaría preso, estaría. Pero el gol lo sacó a todo eso y lo llevó a ser una de las mejores figuras del golf del mundo. Con los años, la figura del Cadi ha desaparecido en muchos clubes. Pero aquí, donde Romero y Cabrera comenzaron, eso no sucede. Córdoba, especialmente Villallende, es uno de los clubes donde todavía sigue existiendo el Cadi. Ya en muchas partes de Argentina o Latinoamérica se lo ha suplantado el Cadi por carritos. Ya hoy, porque se agiliza un poco más la cosa. Nosotros todavía acá tenemos más de 70 Cadi. Normalmente en aquella época jugaban el golf solamente los ricos. Donde decíamos que el golf era solamente para los ricos. Que en realidad era un poco cierto, porque hacer socio de un club para nosotros ni en la cuota altísima. Tuvimos la suerte de caer en el Córdoba del Club, donde el presidente, la comisión, nos dejaba jugar dos días a la semana. Un día. Los días lunes son para los Cadi en todas partes de Latinoamérica. Acá los días lunes juegan todo el mundo. Día lunes es abierto y vienen y juegan los Cadi, juegan yo, juegan la gente de Villallende que no puede jugar hoy. Vienen a jugar los días lunes. Los lunes en el Córdoba Golf Club de Villallende tienen un color particular. Cadi, ex Cadi y amigos se juntan a disfrutar del juego. Al escucharlos conversar, se descubre por qué en el selecto universo del golf de primera línea, se ha hecho costumbre hablar del pato y el gato. Yo soy Rodolfo Monge y bueno, cuando llegué me puse un sobrenombre Vizcachi, que era ahí, porque me metí en las cuevas. ¿Cuevas ajenas? ¿Cuevas ajenas? Yo, Manuel Alberto Miranda, de los 10 años en el golf y me dicen tele, porque no sé, a mi viejo le hacían tele y que es tele, no, no, así. Tele chico. Tele chico, sí. Era muy raro. Yo me llamo Ernesto Faría, alien tecla, y me dijeron ok, al pie de la subida de los 11, ahí trabajé yo mucho con los americanos. Y puede ser por eso, y quedé ok, 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 y así la llevo. Acá no hay ninguno que no tenga sobrenome, todos tienen sobrenome. Por eso por el gato, por el pato y así se lleva. Ser Cadi es un... no es muy fácil ser Cadi. Mi viejo también, Cadi, mi hermano, todos somos Cadi. Estar acá en el Tiel 1, cuando se está jugando un torneo importante, hasta el Cadi tiene miedo, va con miedo de equivocarse, de arranque nomás. También aparte de acá el club este, porque este club es muy generoso en el sentido de los Cadi. Porque vos no vas a ver en otro club que los Cadi tienen adentro, como estamos nosotros. Ninguno. Ninguno. Mucho el pato y el gato, gracias a ellos nosotros estamos como estamos. Porque la situación de otros clubes con los Cadi no es igual que acá. El Cadi es como el copiloto del rally. O sea, te ayuda en el momento, sobre todo en los momentos difíciles, donde uno, viste, está muy metido en lo suyo. El Cadi está más lúcido. El Cadi por ahí ve cosas que el jugador, viste, no las ve porque está... Y es importantísimo, juega mucho eso. Hay jugadores que no te preguntan nada, pero siempre tenés que ir atento porque te preguntan. El pato es así. Va jugando y yo fui cae dos veces acá en este torneo y no me preguntó nada hasta el hoyo 14. Y el hoyo 14 me dice, ¿llego con este? Y me levanto dos palos. Seis y siete. Y ahora, ¿qué hago yo? ¿Cuál elijo? ¿Seis o siete? Pero como más o menos lo conocía, le di el firro siete. Y pegó, en vez de pegar doscientas tres, pegó doscientas diecisiete. Lo pegó de pica al otro lado. Te equivocas. ¿Me equivocas? ¿Te equivocas? Te equivocas. No, y lo más lindo me dice, era mucho. Sí, pero vos no me preguntaste si era mucho y le dije, ah, sos pícaro, me dice, casi me mata. Los cadis son importantes. Vos comentás con él, qué te parece, miran las caídas, ¿no? Él cada día es como tu mujer, te va ayudando. Por ahí, el aficionado lleva a Cádiz para tener a alguien a quien echarle la culpa también. Porque el Cádiz se lleva todos los retos, todo, ¿eh? Ellos nunca se equivocan, nos equivocamos nosotros. Yo tenía un amigo que se paraba a jugar y le decía al Cádiz, ya estoy viendo así, ¿no? Un poquitito más a la derecha. Y dice, estoy viendo así, ¿no? Un poquitito más lejos. Estoy viendo así, ¿no? Levante un poco más el cuerpo. Y tiraba y pegaba mal y decía, este Cádiz es un boludo. Alguien hay que echarle la culpa. Cabrera y Romero son vistos por los Cádiz cordobeses al mismo tiempo como amigos y héroes. La figura de don Roberto de Vincenzo, en cambio, se agiganta por la distancia en el tiempo. Él fue el pionero. Yo he ayudado un poquitito. El golf fue difundido hace muchos años. Yo lo he expandido un poquitito. He tenido un comportamiento bueno en el mundo que he ido. He respetado a la gente, he respetado los reglamentos. Roberto de Vincenzo, campeón argentino de golf, mostrando la calidad de su juego. Veamos jugar al golfista que ganó el torneo Invitación recientemente en Norteamérica. Y está jugando en el abierto frente a los Haces Mundiales. He aquí uno de sus famosos drive de 300 yardas. Don Roberto conquistó en su carrera más de 200 títulos profesionales. Su máxima victoria fue el British Open de 1967. En 1968, perdió el primer puesto en Augusta por un detalle técnico. Su compañero llenó mal una tarjeta y él la firmó sin ver. Yo he sido respetado en todo el mundo y sigo siendo respetado. En cualquier sitio que vos vayas en el mundo y que encontres a alguien que me conoce, te va a dar una opinión buena de Vincenzo. Hacían esos viajes en barco, Roberto. Llevaba pelotas que las juntaba durante todo el año. Le pagaba a los chicos que encontraban pelotas y las llevaba. Llevaba mil pelotas en un barco y las iba tirando al mar. Estaban practicando porque el barco daba 15, 20 días hasta llegar a Europa. En Estados Unidos en esa época para mí era muy caro. Los impuestos eran muy grandes. Y los premios no eran tan importantes como son ahora. Pero yo iba a través del mundo. Yo gané Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, España. En fin, todo lo que sean países que no son muy destacados en el golf. En aquella época, Roberto ganó, cuando ganó el Brite, ganó creo que algo como 6.000 dólares. Si Roberto hubiera nacido ahora, sería, pero, billonario. Así que Roberto es un granito y por eso es que lo ama el gol. Lo ha vivido de otra forma que nosotros. Ha sido mi vida. Por eso he ganado, ¿sabés cuántos torneos he ganado yo? 231 torneos. ¿Cómo se puede ganar 231 torneos? Es una barbaridad. Roberto es un grande. Roberto ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Roberto, hoy Niklaus, uno de los grandes del mundo, habla de Roberto y saca el sombrero. Lo que es Roberto, no se le ha dado la importancia que Roberto ha tenido realmente en el deporte, en el golf. Roberto es un grande, un grande. ¿Qué te puedo decir? Un grande en Europa, donde vas. Me acuerdo, llegaba a Holanda y decía que era el genio de Vichenso. Llegaba a Francia de Vichenso, ganó en toda Europa. Así que un tipo, viste, un monstruo. Eduardo admiraba a de Vichenso e hizo lo mejor que puede hacer un deportista cuando admira a otro, seguir sus pasos. Yo creo que se nada hace para esto. Siempre los romeros hemos estado de alguna forma vinculados al golf. Entonces, ya venían los genes. Mi padre era fanático del golf, nos hizo fanáticos, es muy chico nosotros. Pero mi padre tampoco creía que íbamos a llegar como jugadores. Él ha sido realmente un amigo del Gato. Así que él vivió cerca, son vecinos. Fue con mi paleta de gol, hacía un paleta de gallo, hacía ahorita en la canquita de pulo y ahí empezó a jugar, a jugar, a jugar. Al principio me dice que supuestamente no le gustaba el golf. No le gustaba. Nada más que el padre lo trajo y lo metí, lo metí, lo metí hasta que el padre fue el que lo llevó a ser como él. Pero después, por suerte, pasó esto, que me empecé a entusiasmar y bueno. Lo mío fue una carrera muy rápida. Empecé tarde, a los 29 años recién gané mi primer torneo afuera. Hoy con 29 años casi se están retirando algunos chicos, ¿no? Pero fue rápida. Gané 10 torneos en un año, gané 9 torneos seguidos en Argentina. Me acuerdo que en aquella época yo ponía el team en el primer torneo y había un periodista y dije, ¿quién va a salir segundo? Me acuerdo que decía. Y era así. Sí, fue una… pero yo había nacido para esto. Alguien con una varita me tocó de arriba y dice, este va a jugar golf. Son talentos que nacimos por suerte. Y tocó con una varita nada más. Nunca me imaginé que iba a llegar así, ¿no? Lo que pasa es que el jugador nacen ya. Fue más que platiqué, que jugué. Fue el patio, el de Eduardo y bueno, hay unos otros. Pero es una acción de acá, de abajo, ¿no? Un amigo de mi padre que era socio de este club, que necesitaba un profesional en Salta. Entonces me fui a probar a Salta. Y eso creo que fue el trampolín porque en Salta tenía la cancha para mí solo. Jugaba muy poca gente en aquella época y yo vivía dentro del club. Así que abría la puerta y tenía el tío del uno. Pero también hay que agregarle un poco de sacrificio. Yo cuando estaba en Salta me vi en un camión que vendía papas de Salta a jugar a Buenos Aires. Me metía atrás del camión y iba a jugar. Comía una sola vez por día porque el dinero no alcanzaba para tarde a la semana. Entonces, pero uno mira para atrás y ve lo lindo que es. Sin rencor para nada. Todo lo contrario, con un orgullo tremendo. Después de haber empezado aquí como Cadi y haber llegado donde llegué. A Romero, por ejemplo, lo conocí cuando trabajaba en una canchita de golf que había allá. Y he tenido contacto con él muchas veces. Bueno, el gato la verdad que ha sido un tipo muy simple. Un swing muy fácil. Un tipo muy simple. Un tipo ganador, una mente muy fuerte. El tipo no lo veía enojado nunca. Y eso a veces te ayuda mucho. Cuando no le demostrás al otro que está enojado, cuando no le demostrás debilidad, ayuda mucho. Hablando con mi padre me dice, bueno, vamos a probar un año. A ver, porque has dado un buen resultado en este torneo, vamos a ver qué es lo que pasa. Y así fue. Empecé a tener actuaciones muy buenas. Segundo, cuarto, quinto. Y en el año 83 ganó mi primer torneo como profesional en la cumbre. Y después, ahí a los 3, 4 meses siguientes, ganó el campeonato argentino profesional. Inmediatamente un sponsor se acercó y me dijo si quería trabajar con ellos. Y me dijo que ellos me iban a apoyar económicamente para que yo pueda jugar al extranjero. Fue una cosa muy rápida. Entonces me dije, bueno, si con dos torneos invitados salí tercero y segundo y tercero, voy a probar. Y ahí hicimos un contrato con este hombre y empecé a jugar. Y empecé a jugar muy bien. Año 85, 86. Recién en el año 89 ganó el trofeo Lancome. Que fue lo que por ganar el torneo Lancome me dieron la Olimpia de oro. Me acuerdo que se lo gané a Maradona en esa época por dos votos y a Gabriela Sabatini por dos votos también. Después ya vinieron a España, a Italia. Después vinieron 11 torneos que gané entre ellos. El abierto de España, el abierto de Italia, el abierto de Francia, el abierto de Escocia. Y bueno, hasta ahora son casi 92 torneos que ganó en toda mi carrera. La verdad que el tipo se ha divertido mucho en la cancha, sí. Sí, al principio Pato me seguía a mí. Cuando fuimos jugadores de Europa, él me hablaba inglés. Entonces estaba pegado a lo mío. Yo le decía a Gato, le digo, culpa tuya, yo no voy a hablar inglés nunca, le digo. Le decía, íbamos a un restaurante y pedí a él, viste. Entonces yo le decía, Gato, pedíme un bife, me pedí un bife. Gato, pedíme una coca, pues yo no hablaba nada de inglés, imagínate. No había terminado la primaria y me decían, ¿por qué no estudiaste inglés? Le decía yo, que para llevar palo en Villa Allende debes estudiar inglés. Vos dormíamos en el mismo hotel, practicábamos juntos. Viajábamos 13 años juntos. Salíamos de Villa Allende y volvíamos a Villa Allende juntos. No íbamos, en esa época a Europa no íbamos 6, 8 semanas. Muy medio, dos meses y estábamos todo el tiempo juntos. Y ya, cuando despegó, despegó, ya se supo mantener solo. El Pato fue el último de este trío, pero viene conquistando su lugar a pasos de gigante. Tigo, yo empecé a los 9 años en un barrio muy pobre. Bueno, éramos todos igual, no en la misma clase. O sea, ni siquiera había un solo televisor para todo el barrio. No, no sabía lo que era el máster. Hasta que no tendría 15, 16 años, no sabía lo que era el máster. O sea, yo sabía lo que era la Virtus Centro porque se jugaba acá, porque jugaba el gato, porque ganaba el gato. Pero yo no sabía lo que era el Open británico, no sabía lo que era el Master de Augusto, no sabía lo que era el Youth Open. Esas cosas no se me cruzaban. Además, jamás me imaginaba poder jugar un torneo de eso. Pero Cabrera se ha destacado mucho. Pato también, talento impresionante, talento impresionante, que nació acá a dos cuadros, igual que yo. Fue Cádiz igual que yo. Todos hemos seguido el mismo camino, ¿no? Un campeonato le llevo a mi viejo. Y mi papá le dijo, mira Pato, dice, vos podés ande bien porque vos tenés huevo. Dice, vos sos corajudo. Y no le rió nada a mi viejo. No le rió nada. Bueno, la verdad que es un jugador temperamental, ¿no? Un jugador que siempre te arriesgar, siempre, viste, yo. Acá me ven contento, pero yo normalmente soy de enojarme en la cancha. Soy de, sí, sí, o sea, y me perdono muy poco cuando cometo errores, viste. Y eso a veces, a veces juega en contra, ¿no? A veces como te sirve, a veces juega en contra. ¿Tienes esos altos y bajos porque es un tipo corajudo que le tira la pelota, que va, que va, que va, que va, que va. Cuando tiene que agarrar a Firro para tirar al medio, no, a este le tira con el dry. Si tiene posibilidad de llegar al green, le tira con el dry, no tiene problema. Y te ataca y te va atacando y te va atacando y te va atacando. El día que regularice el pater, el tipo ya lo considera un tipo de cinco o seis bajos par por vueltas. Bueno, regulariza, ¿no? Cuando juega bien, no olvidate. Y es lo que decíamos recién, aparte del talento, también le puso sacrificio, dedicación, amor por lo que hace. Chilo llegó a ser una de las mejores figuras del golf en el mundo. El U.S. Open es un torneo muy difícil porque las canchas las preparan, las ponen muy difíciles y te las complican demasiado. Se destacó muy bien, hizo las cosas muy bien, fue muy inteligente. Aprovechó su viaje a Estados Unidos y allá en Estados Unidos se destacó en una forma muy especial. Cuando llegué al U.S. Open yo no estaba jugando bien. O sea, ya había clasificado medio los tropezones. Y bueno, esa semana empezó a funcionar el pater, que es lo más importante en este juego. Y empezó a funcionar y a medida que iban pasando los días, empecé a tomar confianza. Sobre todo después del primer día que hice una vuelta bajo par, que estaba muy difícil. Pero faltando cinco hoyos, llevaba tres golpes en el U.S. Open, depende mucho del que va adelante. Porque si yo hacía cinco pares, yo sabía que no, sea tagge, sea quien sea, no me iba a ganar. Yo sabía que no podía perder. Y es impresionante ganar el U.S. Open. Está bien, todos dicen a gusto, a gusto. Pero el U.S. Open es el abierto de Estados Unidos. Es grosso, viste. Es el único golfista no estadounidense en ganar el U.S. Open 2007 y el Master de Augusta 2009. Bueno, la verdad que la primera vez que llegué a Augusta fue en el 2000. El Pato estaba, por lo menos a mí, yo estaba en el bar porque no teníamos otro lugar donde ver el torneo. Porque acá se cierra, entonces le íbamos al bar. Entonces estábamos ahí constantemente viendo, mirá, cuando ganó, acá está. Fue una alegría total. Y era una fiesta que no la olvidamos nunca más. Y ahí está lo que nosotros le estábamos diciendo recién de... Sí, el coraje. El coraje que el tipo tenía para jugar eso. Pero llegó el tiro que estaba a la derecha ahí, el tiro que estaba abajo de los árboles y todo eso. El tipo se acriesgó en ningún momento y dijo, la voy a sacar, se la tiro. Eso es lo que tiene, es mucho coraje. La verdad que fue algo increíble. Yo voy a ir cuando ponía en el saco y cuando me lo pusieron a mí, no puede ser, no lo podés creer. Es algo increíble, mirá dónde estoy. O sea, con esto que para mí era algo inalcanzable. Para mí era algo que nunca iba a pasar. Muy difícil a veces contarlo, ¿no? Porque, o sea, lo defienden tanto. El saco para ellos es algo... Yo me acuerdo que lo gané, lo traje y no me lo dejaban usar en ningún evento acá. Se hicieron un homenaje acá en el club. Me dijeron, bueno, te lo podés poner 10 minutos nada más y lo tenés que guardar. O sea, cosa increíble. Y ahora está bien a gusta. O sea, es mío, pero se lo quedan ellos. Todos los palos eran duros, no te transmitían nada, no te daban sensaciones. Ahora vos tenés palos de golf y cuando le pegás te transmiten sensaciones. Mismo las pelotas, las pelotas eran muy duras. Vos le pegabas y parecía que le pegabas una piedra. En cambio ahora vos sentís la conexión con la pelota. Yo creo que es un deporte que no se aprende nunca, un deporte tan difícil. Yo creo que nadie sabe. El golf es uno de los deportes que hoy te puede ser un rey y mañana un mendigo al otro día. Cuando pegás bien y estás inspirado, te dan sensaciones de Superman, ¿no? Y cuando andás mal y las cosas pegas mal, el palo no te responde, el tiro no responde, te desilusiona y te desanima. Yo tenía un amigo que decía que el médico le había recomendado jugar el golf para relajarse. Y me dice, ¿qué me reglas? Me culpo loco. Llego a mi casa, me encierro, no como, no hago nada. Me dice, pues, es realmente impresionante. Es un desafío personal el golf, tremendo, tremendo. Hay que todos los días y hay que ser muy humilde. El golf te castiga. Ha habido siempre huecos de Vincenzo. Después vino el gato, que el gato es 30 años menor. Después vine yo, que soy 15 años menor que el gato. Después de Pibu Romero, que es 15 menos que yo. Así, viste, siempre ha habido muchos huecos. Ojalá, ojalá de acá 10 años, 15 años salgan más. No es fácil. Hoy por ahí es más difícil que lo que decíamos antes, ¿no? Hoy hay jugadores de 15, 20 años, 19 años que son unos monstruos jugando. Yo creo que si tuviésemos canchas públicas sería distinto, ¿no? Donde todo el mundo pueda ir a jugar y yo chollos. Eso es lo que está faltando hoy. Yo creo que en algún momento va a aparecer uno. Va a aparecer porque el golf está creciendo en Argentina. Hay muchos jugadores buenos. El golf me dio todo. El golf me dio la posibilidad de mandar a mi hija a la universidad, de tener autos, de vivir en una casa linda, de viajar por el mundo. Y por sobre todo en cosas, me educó el golf. El golf, yo no fui a la universidad, pero como dije anteriormente, hablo cuatro idiomas. Yo soy lo que soy, soy romero, hablo lo que soy porque el golf me lo dio. Y yo, y lo he visto en muchos chicos, el mismo Cabrera lo dice. Yo si hubiera sido el golf, te diría que lo hubiera conocido a Bush, como me hacía otra vez, o que Bush me había venido de la mano, o que Bush quería que le firme un autor. Para mí el golf hacía todo, también. Vos calculás que yo acá aprendí a hablar, aprendí a vestirme, aprendí a comer, aprendí a respetar, aprendí a todo. Educación lo aprendí acá. Yo estoy de los nueve años acá. O sea que para mí el golf también es, mi vida es todo, 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 vida. Yo tenía un cariño especial porque realmente el golf me dio todo. Entonces estaba enamorado del golf, por supuesto. Tal vez así, yo vivo a 200 metros de una cancha de golf. Y vivía antes 100 metros de una cancha de golf. Cuando era chico estaba 100 metros, ahora vivo a 200, me he dejado un poquitito. El golf es honestidad. El golf, el golf, el tipo está allá jugando y yo estoy acá y yo saco una basurita y se me mueve la pelota. El tipo ni la vio, pero yo voy y le digo, ¿sabes qué? Tengo multa porque se me movió la pelota. El golf educa, el golf, el golf es todo eso. El amor sigue, sí. El amor sigue. Lo que no sigue es lo otro. Ahora la acaricio. El día que nos juega el gol, no sé, voy a estar de alguna forma trabajando con los chicos, pero voy a estar ligado al golf hasta que me muera. O sea, para mí, ya te dije, el golf es mi vida. Yo creo que hasta el último día de mi vida voy a estar en una cancha de golf. Yo cuando sienta que ya, viste, me cuesta competir, ahí, viste, ya, viste, no me gusta perder. Pero por ahora yo creo que mínimo 10 años más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.